Pertenezco a la Agencia Continental de Detectives de San Francisco. Estoy encargado del caso. El director del periódico de la ciudad minera de Perssonville, hijo del magnate fundador de la ciudad, se pone en contacto con un detective de San Francisco para que acuda en su ayuda, pero cuando éste llega a la ciudad, el periodista es asesinado. Investigando el crimen, averigua que cuatro matones con la complicidad del magnate dominan la ciudad. El millonario, por su vida y por su posición en la ciudad, contrata al detective que iba a ayudar a su hijo para limpiar Perssonville enfrentando a los cuatro mafiosos para que se alicilen entre ellos. ¿Puedo contar con usted? Sí o no. Necesito un depósito de 10.000 dólares. Condiciones de la agencia. En 1973, Alberto Grimaldi, a través de Bernardo Bertolucci, se hizo con los derechos de adaptación al cine de la novela Cosecha Roja. Y antes de que caducasen los derechos de la obra de Dashiell Hammett, decidió producir una versión ambientada en el oeste, con bajo presupuesto y entájeme de coproducción entre España e Italia. Déjese de payasadas. La dirección recae en Juan Botch, que se enfrenta por última vez al género, después de haber rodado media docena de títulos, presentándonos un thriller policíaco, en clave western muy del estilo de Agatha Christie, y con bastante fidelidad a la trama de la novela. Como hemos dicho, Botch consigue un film policíaco en clave western con cierto ambiente claustrofóbico, sustentado en unos diálogos interesantes, una correcta dirección que aplica un ritmo ágil, ganando poco a poco la intensidad mientras avanza la cinta. ¿Qué te parece? Aunque la cantidad de nombres propios y la rápida resolución de algunas secuencias hacen que, en algunos momentos, el espectador no se aclare demasiado de lo que está pasando. El actor principal, acreditado como Chet Bacon, interpreta con acierto al elegante detective de la Agencia Continental de San Francisco. En algunas bases de datos y libros, se afirma erróneamente que es Gianni Garco. Realmente es un actor desconocido del que no se conoce nada de él ni de su filmografía. El director Joan Botch lo definía como un actor de tercera fila que quería abrirse paso en el cine italiano. Destaca la participación de la guapísima Ana María Cazorladega, alias Diana Loris. Si me desmayo. Que interpreta a Dina Brand, una influyente madame que haría cualquier cosa por dinero o por provocar enfrentamientos entre los matones de Persombie. Dinero. Cuanto más, mejor. Me gusta. También podemos ver a varios habituales del Euro Western, como Roberto Camarriel, No es cierto. Daniel Martín o Antonio Molino Rojo. Como puedes demostrar. La película, a pesar de los pocos medios económicos de los que disponía, se resuelve con acierto, y clave de ello sería que confiaron tanto el guión como el argumento en el mismo director. Los westerns de Joan Botch se rodaban habitualmente en Barcelona, pero como ya no existía Spluas City, se utilizó el poblado de Daganzo en Madrid, entremezclando algunas tomas rodadas en medios en Roma, pero el bajo presupuesto hizo que insertasen planos de otros films realizados en el poblado de Golden City situado en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares. Más aún, el comienzo de la película, donde aparece un genética valgando, pertenece a los títulos de crédito de Un hombre y un colt, de Tulio de Michelli. En estas imágenes podemos ver los fotocromos originales de la película que se solían colocar en las carteleras de los antiguos cines. ¡Gracias!